Bienvenidos una semana más a todos mis Tauros a Secreto del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana vamos a volver a hacer una lectura general en el amor para signo de Tauro en Sol, Luna, Ascendente o Venus Miles de millones de gracias antes de comenzar por todo el apoyo que está recibiendo el canal además por parte de Tauro desde el principio, desde el minuto 1 así que muchísimas gracias Tauro, de verdad que sí esta semana volvemos a preguntarle al tarot de las diosas a ver cuál es el mensaje que está predominando en la lectura del amor para ti Tauro, vamos allá con la lectura a ver qué le tiene a Tauro en el amor lectura general en el amor para signo de Tauro vamos allá ay, ay, ay ay, Tauro normalmente tienes lecturas muy bonitas, pero aquí hay un corte aquí hay un corte como tal no veo ningún signo más fuerte que otro si no se muestran todas las cartas no te preocupes que a medida que voy desarrollando las cartas la tirada la voy mostrando una a una a la cámara vamos a ver Tauro, mira, yo te voy a decir una cosa te veo decastado es como si no siempre pasa así, ¿no? porque son demasiadas las personas que ven estos vídeos pero de vez en cuando la lectura coincide con la de la semana anterior o con las últimas, ¿no? de un mismo signo quiero decir y yo esta lectura guarda cierta relación a la de la semana anterior es bastante similar mira, te veo te veo así con esta actitud te veo guerrero te veo fuerte te veo defendiendo tus opiniones defendiendo tu postura te veo además con mucha claridad mental y dispuesto a hacer un corte Tauro un corte con la persona con la que estás fíjate que aquí veo mentirijillas, ¿no? veo algunas cosas que están ocultas veo también es ese sentimiento de decir no me siento del todo cómodo fíjate que a mí me da la sensación que más que mentiras es que estás tú por tu parte planeando a escondidas como quien dice dándole mucha vuelta al coco y es algo que no expresas abiertamente el marcharte el marcharte porque quizás te está costando decirle a esta persona que ya no sientes lo mismo que te estás desenamorando que no es lo que tú esperabas me da la sensación de que no son mentiras como tal sino que te cuesta expresar abiertamente me estoy planteando marcharme para la mayoría de mis tauros va a ser esto exactamente no por miedo ni por nada ¿no? pero algunos de ustedes es un pensamiento que llevan muy internamente y que no comparten con nadie ¿no? pero algunos de ustedes también y espero que la minoría de mis tauros si pueden estar viendo ciertas traiciones ciertas actitudes que no cuadran con ustedes ciertas mentirijillas que hayan podido salir a la luz y precisamente que esto te haya provocado que te desencantes y que estés planeando marcharte lo que pasa es que aquí la otra persona es como que de repente viene te da todo su amor toda su atención está por y para ti y de repente esta persona como que se aísla un poco se centra en otras cosas en otras cuestiones lejos de la relación después otra vez vuelve pisando fuerte a mostrarte todo su interés pero después a lo mejor vuelve a estar dos o tres días que prácticamente no hablan o no se ven entonces es una actitud por parte de la persona con la que estás lidiando de tu pareja porque es que veo que es una pareja si no es una pareja fuerte consolidada como tal la persona con la que te está viendo últimamente esa conexión porque no todo el mundo tiene una relación establecida como tal pero si esto te resuena pues es como que tu persona de interés viene y va y entonces muestra cierta inestabilidad en lo emocional ahora estoy para demostrarte que que vamos que estoy aquí que me gustas que me interesas y demás pero con la misma se aísla se pasa dos o tres días que no te llama que no hablan que no se ven muy poco comunicativa esta persona por momentos realmente yo lo que veo es que mis Tauros quieren algo más serio más estable más justo por ahí algunos de mis Tauros les va a resonar especialmente por este siete de espadas también también tiene algo que ver por supuesto con este caballero de copas algunos de mis Tauros están lidiando con alguien que ya tiene alguien más y por ahí puede ser esta mentirijilla que sale a la luz el que quizás esté vamos a decir por poner un ejemplo a lo mejor está chateando con alguien más o a lo mejor se pasa mucho por la cafetería de turno porque le gusta le llama la atención a alguien que trabaja ahí ese tipo de actitudes y que por eso por momentos parece perder el interés porque por aquí puede ser que esté interesado en alguien más no directamente no tiene por qué ser que se esté viendo a escondidas con nadie no siempre tiene por qué ser el que ya tenga una doble vida pero sí veo la falta de interés por momentos y aquí puede ser para algunos de mis Tauros para la minoría de ustedes que sí haya alguien metido de por medio fíjate que las discusiones son constantes las discusiones están vamos servidas veo aquí dos personas que chocan con su personalidad ambas personas están constantemente intentando defender su punto de vista defender quién de los dos tiene la razón absoluta cuando probablemente ninguno de los dos la tenga porque es muy difícil tener la razón absoluta por supuesto es importante defender lo que uno opina lo que uno piensa pero es como si aquí hubiera muchas discusiones que están a la orden del día veo esa rivalidad es como que es como que con el tiempo han aprendido por decirlo de alguna manera porque no sé muy bien cómo expresarlo es como en vez de ser compañeros y ser aliados y demás han terminado rivalizando y esto pues no no puede ser esto no está bien tú no tienes que rivalizar tú no tienes que convertir a tu pareja en un enemigo en todo caso debería ser un aliado y fíjate que esta persona con la que tú estás nuevamente yo veo que no quiere perderte realmente tiene interés en ti tiene interés en reconquistarte una y las veces que haga falta esta persona se ha marcado como objetivo vamos el conservarte en su vida pero le está resultando muy difícil porque también se está encontrando con un toro que vamos que no tiene problema por defenderse está viendo la cara más vamos a decir la cara menos amable de un toro se está encontrando con una personalidad fuerte esta persona sabe que no es fácil conquistarte que no es fácil que tú des tu brazo a torcer ahora voy a hacer nuevamente un comentario no se me lo tomen a mal yo estoy muy mezclada con Tauro yo tengo muy fuerte Tauro en mi en mi carta astral tengo Luna en Tauro de hecho y el que me conoce sabe que yo me vivo por ustedes o sea las personas más importantes las personas que más quiero en mi vida son Tauro dicho esto yo tengo sol en Virgo o sea soy signo de tierra igual que tú pero aparte de eso estoy muy mezclada con tu signo Tauro porque te digo esto para que no te me enfades que somos testarudos vamos nosotros no damos el brazo a torcer fácilmente nos cuesta muchísimo hasta reconocer un error muchas veces porque no nos bajamos del burro entonces esta persona se está encontrando con eso se está encontrando con que está sacando todo tu potencial está sacando toda tu fuerza todo tu poderío y está diciendo sabes que que por aquí no paso y esto está provocando realmente que te quieras marchar veo a un Tauro que está cansado de los pleitos de las discusiones de ahora bien después no tanto especialmente para aquellos Tauros que estén lidiando con alguien que ya tiene alguien más pues si tú lo sabes Tauro ¿qué haces ahí? deberías coger tus tres cositas y marcharte pero realmente yo estoy viendo aquí falta de interés te quieres marchar de esta relación te quieres marchar porque es que tú consideras que este ciclo se terminó esta historia se terminó mira es que no puedes más no puedes más ya no te sientes feliz en esta conexión estás por soltar Tauro esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si resonó contigo te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho ya y me ayudaría muchísimo si me dejaras un like muchísimas gracias y hasta pronto